El High Vision como líder de seguridad electrónica a nivel mundial enseñará en la feria de seguridad sus nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial en las cuales vamos a encontrar diferentes analíticas de video especializadas como lo son reconocimiento facial, soluciones de análisis de comportamiento analíticas enfocadas a todo lo que son soluciones inteligentes de tráfico para gestión de ciudades y construcción de ciudades inteligentes. Este es un espacio muy especial para el gremio en el cual como líderes queremos mostrar a todos nuestros posibles clientes o clientes potenciales las soluciones que tenemos por ofrecerle de última tecnología en las cuales pueden resolver todas sus necesidades de seguridad que tienen actualmente y las necesidades de seguridad del mercado colombiano. Estas empresas deben invertir en soluciones de seguridad de High Vision porque somos el líder en tecnología a nivel mundial, ofrecemos la mejor tecnología del mundo con equipo de desarrollo bastante robusto a los mejores precios del mercado lo que trae excelente costo-beneficio para todos los proyectos de seguridad electrónica que se implementen en Colombia. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Ramos, coordinador del departamento de Preventa en High Vision Colombia y están cordialmente invitados a participar de la Feria Internacional de Seguridad que se llevará los días 22, 23 y 24 de agosto en Corpeñas.